El cerebro es un órgano apasionante por muchos motivos. Es el centro del sistema nervioso y controla y regula las acciones y reacciones del cuerpo. Una facultad sorprendente del cerebro es su capacidad plástica de adaptación a las condiciones del ambiente. Las neuronas tienen una propiedad intrínseca que es la plasticidad neural. La capacidad de modificar su respuesta en función de lo que están recibiendo. Son procesadores de la información que adaptan continuamente la respuesta a lo que están recibiendo en función de establecer comparaciones. Esta capacidad plástica consiste en un sistema aprendizaje-memoria. Para el estudio de esta facultad del cerebro se emplean ratones. Ver cómo se desplazan en un laberinto, cómo alcanzan la meta, cómo aprenden a recordar dónde está la meta, el destino. Y eso es algo con lo que estamos trabajando continuamente. Nuestro cerebro está trabajando continuamente y no somos conscientes. Del cerebro humano solo se conoce un 25%, así que todavía quedan muchas funciones interesantes por descubrir.